hola hola buenas noches gracias casos en rojo nuevamente por aquí sé que me pierdo yo sé que me pierdo pero siempre presente téngalo por seguro en algún momento yo subo un caso a veces me atraso que ando haciendo algo revisando investigando pero al final siempre les traigo el caso que no puede faltar hoy les voy a hablar de un caso que muchos dirán y quién era diego 3 11 de acá bueno lo que pasa es que en esa época mucha gente tiene que tener una edad mía parecida o mayor para saber quién es este en 1987 el ex ministro de seguridad pública se llamaba diego trego fonseca él fue asesinado estos hechos ocurrieron cuando él trotaba por una calle desolada rumbo a su finca en coris de cartago adelante de él iba la esposa silvia cadaval conduciendo el carro y él iba atrás trotando de acuerdo con el primer testimonio vamos anotando primer testimonio de la declaración que le tomaron a doña silvia cadaval ella dijo unos motorizados pasaron y le dispararon en la 100 y en el pecho ya en el suelo el arquitecto portaba un arma magnum calibre 44 y le logra disparar a uno de ellos hiriéndolo en el brazo tras muchos meses de investigación las autoridades determinaron que ese homicidio fue un intento de asalto sin embargo a don diego trejos no le robaron nada ni siquiera un reloj rolex que andaba o el arma que era muy valiosa en ese entonces una magnum calibre 44 que portaba ese día además que en la billetera llevaba una buena suma de dinero bueno ya les dije la primera declaración de doña silvia después declaró que los asesinos iban caminando por el sendero cuando le dispararon salieron corriendo camino arriba y después bajó una moto casualmente a toda máquina sin prestar atención a lo que estaba pasando doña silvia estaba en el suelo pidiendo ayuda pero el arquitecto murió camino al hospital Max Peralta las presiones externas estamos hablando de presiones externas prensa, radio ejercidas dice en ese entonces había una fiscal investigadora que se llamaba Carmen Seas ella era la que llevaba ese caso pero fue un fracaso eso fue un fracaso para poder esclarecer ese asesinato don Diego Trejos era un arquitecto que tenía 49 años y era el hijo del expresidente José Joaquín Trejo Fernández don José Joaquín gobernó en un periodo de 1966 a 1970 la esposa de don Diego Trejos Silvia Cadaval como ya les comenté ella era mexicana ella se convirtió en la única testigo de este crimen ella iba manejando como les expliqué su carrito por el retrovisor iba checando a su marido ya que él le había pedido que por favor este lo dejara trotar un poco como que se estaba cuidando un poco la salud entonces como a unos cuantos metros decidió bajarse y empezar a correr lo que pasa es que doña Silvia como que no tenía muy clara la hora y como les digo primero dijo que eran unos chavalos en moto después dijo que subieron a pie y después que bajó una moto mientras doña Silvia pedía ayuda a unas personas que iban transitando por el lugar le ayudaron a subir a don Diego al carro ella por medio de un radio de comunicaciones que tenía en el automóvil llamó al guarda de la finca y le dijo avísele a la Cruz Roja que voy para que me topen lamentablemente don Diego murió de camino se entrevistaron 150 personas de la zona ya que la zona pertenecía al famoso triángulo de la muerte que era río azul curriabat y tres ríos en esa misma zona se encontró un suéter beige marca laguna de fabricación extranjera que el OIJ supuso que era de uno de los asesinos pero es que eso nunca se pudo comprobar pudo haber sido una persona que pasó y se le cayó el suéter pudo haber sido un indigente de la zona que lo dejara agotado o sea porque vamos a a a decir que ese suéter es exactamente de los asesinos se dice que el arquitecto no tenía planeado ir a la finca en Coris entonces la situación todavía se empezaba a poner dudosa o sea como ellos sabían que él iba a ir a esa zona si en ningún momento se había hablado de eso la policía y el OIJ peinaron toda la zona montañosa no encontraron absolutamente nada 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 se habló también de que la familia iba a dar una recompensa a quien diera información de lo sucedido sin embargo después lo desmitieron y dijeron que no que ellos tenían plena confianza en que el OIJ iba a dar con los asesinos pobres ilusos el hermano de el arquitecto Juan José él dijo que fue un crimen político pero no dio mayores detalles nada más él dijo fue un crimen político punto hubieron declaraciones como les digo muy adversas que se viajaban en moto que se iban caminando que si se les vio el rostro que si llevaban unos cascos biselados y por eso no se les podía ver bien el rostro que el color de la moto que si era azul que si era negra se habló hasta de una venganza de cuando él fue ministro que tampoco venía el caso en su frustración el OIJ intenta echarle los clavos como siempre Arnoldo Ramírez segura alias diablo ya que cuando él empiezan a buscarlo lo logran detener y portaba un arma calibre 22 y resulta que el arma que mató al arquitecto fue un arma calibre 22 pero no se supo más así que vamos a suponer que los plomos en ningún momento coincidieron con los que le sacaron al arquitecto por lo que este el el asunto quedó muerto hasta ahí Hugo Izquierdo era el agente de homicidios del OIJ en ese momento que por cargo las pesquisas de ese caso y él dijo que la familia en ningún momento presionó ellos iban haciendo su su investigación poco a poco este la corte plena no escatimó recursos para investigar este señor Hugo Izquierdo dice él sostuvo y sostuvo que doña Silvia Cadaval nunca fue sospechosa me deja mucho que pensar cuando fue la única persona que pudo verlos que estuvo ahí si yo veo adelante de una persona y veo que se le acercan otras dos personas yo por una cuestión ya de 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 como se llama de sobre protección voy a volver a ver y voy a vigilar qué es lo que están haciendo cerca de la persona que yo amo si ellos iban en moto empezar a ver detalles la moto quién es qué están haciendo qué están diciendo detengo el carro lo he hecho para atrás y para terminar de hacer con este caso en el 2011 el poder judicial destruye el expediente de la investigación del crimen para la familia fue una sorpresa enorme darse cuenta de que habían destruido todo evidencia recolección de datos declaraciones todo todo porque la sala tercera había mandado decir que todos los expedientes de 2011 para atrás había que destruirlos porque eso ya estaba prescrito y no había nada que hacer Carmen Seas que era como les dije la fiscal ella dijo que por ser un caso tan importante debieron digitalizarlo pero lamentablemente no lo hicieron los errores casuales del OIJ el caso en fin quedó sepultado prescrito ya de esto hace 33 años los responsables del crimen nunca los encontraron doña Clarita Fonseca su mamá depresiva totalmente lloró mucho su muerte el tiempo transcurrió y sepultó la impunidad del asesinato del arquitecto Diego Trejo Fonseca nunca se pudo saber quiénes fueron los asesinos que aquel 22 de febrero de 1987 le quitaron la vida a una persona tan importante se sabía que el arquitecto había hecho dos disparos y que una de las personas estaba herida la policía por más que intentó dar con el herido se avisó a todos los hospitales se avisó a todas las clínicas privadas públicas como fuera nunca llegó el herido me imagino que fue un rozón nada más y eso se le curó la policía y el OIJ siempre dijeron un intento de asalto a él lo quisieron asaltar y así quedó la hipótesis y así murió la familia Trejos contrató investigadores privados trajo dos agentes del FBI pero fue tal pésimo trabajo de recolección de evidencias que hizo el OIJ que no pudieron hacer nada no pudieron hacer nada o sea todavía en el 87 el OIJ estaba en pañales ni eso sabían ni recolectar evidencias se reunían cada semana con el equipo de investigación para analizar los avances respecto al caso durante casi tres años pero al final de cuentas y al final de cuentas no había nada que hacer fue un desorden fue un desorden todo lo hicieron mal perdón pero fue una porquería de trabajo lo que hizo el OIJ en esos años como lo he venido criticando en casos viejos anteriores de los ochentas era increíble la incapacidad técnica y profesional que tenían estos investigadores bueno pasó el crimen de este señor cuando vino otro golpe el 14 de agosto de 1994 el banco anclo costarricense se cierra lo quebraron y entre los acusados de esa quiebra estaba Carlos Trejos Cadaval el hijo del arquitecto y de doña Silvia triste saber que una persona como el papá y como el abuelo personas íntegras y que el hijo saliera mañoso ni modo verdad entre ellos también estaba Carlos Hernández Carlos Hernán Robles y otros más verdad dicen que cuando les vio más unida la familia fue durante los 93 días que Carlos Trejos Cadaval estuvo privado de libertad en el centro penitenciario de la reforma y en el 94 un día antes de navidad fueron liberados adichosos verdad fueron liberados roban estafan pero como son de cuello blanco no tienen nada que hacer ahí en la cárcel para nada te robas un atún te robas un desodorante la sociedad primero te señala te señala yo me quedé asombrada hace poco y creo que anduvo por todo el facebook una señora que se estaba robando unas cremas ahí en el palito ay todo lo que la gente decía yo me quedaba pero sorprendida por dios es que andamos así con el dedo señalando juzgando amigos no somos dios el único que juzga es el de arriba nuestro padre el ser supremo nosotros simplemente somos simples hormigas ante los ojos de el que las señoras estaban robando las cremas bueno ya ella y su conciencia eso es asunto de ella ella y dios nosotros no tenemos por qué opinar ni ser jueces ni mucho menos verdugos porque ustedes no saben en qué momento salta la maldad en su familia hay que tener mucho cuidado si don Juan José Trejo fue una excelente persona fue un gran presidente fue muy honrado si su hijo Diego fue muy honrado ex ministro de seguridad y todo lo que quieran pero vino este otro y se peló el chacalín no quiere decir que toda la familia lo sea entonces mejor no hablemos la lengua tiene doble filo cuidado así que bueno el caballero sale sale ya de la cárcel y bueno ustedes saben ya en que terminó todo ese ver en ben ben verdad y aunque ustedes no lo crean cuatro años después el 18 de septiembre de 1998 una aeronave Piper PA-31 325 matrícula TI-AVP se estrella en un lote baldío a un kilómetro y medio del aeropuerto Tobías Bolaños donde había despegado al ser las 7 y 35 de la mañana con destino a Nicoya en la Piper viajaba el piloto Alejandro Arias López de 29 años quien era un piloto experimentado porque tenía 1163 horas de vuelo y con él viajaba Carlos Trejos Cadaval se dirigían a inspeccionar unos sembradíos de melón pero una falla técnica hizo que la nave Piper se precipitara y no le diera tiempo al piloto de avisar a la torre de control así que al final el hijo del arquitecto muere nuevamente los Trejos se reúnen en un hacer en Romoser mientras hablaban de todo lo sucedido y esperaban que los bomberos liberaran el cuerpo de Carlos para darle cristiana sepultura trágica muerte del padre y trágica muerte del hijo este fue un caso pequeño bastante pequeño pero trágico trágico porque uno dice como el padre murió como murió y el hijo también o sea como que estaban marcados a veces no sabemos nuestro destino hoy estamos mañana no sabemos así que ni modo un día más para seguir un día más para darle gracias a Dios por darnos vida un respiro más síganse cuidando del COVID y un gran saludo y un fuerte abrazo a todos gracias por haber visto mi video bendiciones gracias ¡Gracias!